Usted tiene eso y yo no tengo nada. Por cierto. ¿Está bien, seguro? Sí. Algo antes no dice eso. Yo soy observador, señorita. Muy observador. Digamos que es una tradición, señor. Un mero castigo que tengo que imponerme por ciertos actos. Correos. Correos o cuanto menos. Y Rosalind. Antes de... Marchar. No es personal. ¿Va? Solo... Tu trabajo. Lo sé. Mire. Le voy a ser totalmente sincero. Ayer me salvó cinco veces. Yo le salvé una. Sé que simplemente soy un compañero más. ¿Vale? Perro yo a quien me salva, le salvo. Ni más ni menos. Así que... Cuídese. Y no se deja llevar. Y no se deja llevar. Hay veces en la vida que cuando uno se deja llevar ya no vuelve. Creo que tú más que nadie lo sé. Y ya no solo por tu pasado. Lo sé bien. Siga que hágame el favor. Siga siendo una buena gente. ¿Vale? Y por cierto. Buena punta reallar. Eso sí. Vigila más las espaldas. No me refería. No me refería por mí. Me refería más bien por... Por si... Por los carteles. Hay veces que... Se escapan según qué sujetos. No, no se preocupe. No es preocupación. Es un consejo. He dicho esto, señorita. Imagino que irá a hacer sus labores. Yo iré a investigar al señor y señorita Balboa. Tenga cuidado con ir a ese sitio solo. Es la manera más sencilla de que no te encuentren y pasar desapercibido. Pero igual... Es la forma más simple para que te maten. Ay, ¿a quién me voy a llevar, señorita? ¿Al señor Finn, que le conoce todo el mundo? ¿Al señor Thomas, que también le conoce todo el mundo? ¿Al señor Gorka, que se cree que por cambiarse el pelo va a ser distintivo? Al contrario, se puso el pelo blanco, si es más llamativo. Lo ha dicho. Podría acompañarle, pero... Tengo órdenes que no dirán que yo me he asustado. ¿Disculpen o...? No, que... Nada, que... Me podría acompañarle. Da. Es que no tiene más. A ver, no tendría ningún problema. Al final el trabajo simplemente es... Comprobar si hay algo sospechoso por la zona. Llevo como un 45 minutos queriendo ir allí, más o menos. Una hora, diría yo, incluso. Solo que... Hay que decir que el señor Thomas y... Y el compañero que estaba allí al fondo... Hablan más que... Que una banda de mujeres mayores. Hablaban ciertamente de cosas importantes, pero la gran mayoría ya las tenía apuntadas. Pues entonces no perdamos más tiempo. Da. ¿Usted tiene algo... Interesante sobre el señor y la señorita Balboa? ¿O... O lo que saben, simplemente los agentes? Bueno, estoy segura de si es... El señor Balboa es el dueño de la armería de allí. En Saint-Denis. En Saint-Denis. Y la señorita trabaja con el señor Fischer. Vamos mejor por aquí y así nos saltamos. O también puede ir por ahí. A mi caballo le dio por no querer. Ah, bueno. Pues lo he dicho. Y la señorita Balboa trabaja en los establos del señor Fischer. Viven justo detrás, o al frente, o al lado. No tengo ni idea de en qué dirección está mirando exactamente el establo. Viven al sur. Que eso es lo único que importa. No sé si se... No, no tengo mucha información. Da. Yo estoy investigando al caballero que es dueño de la armería de Anesbo. De Anesbo. De hecho, me encontré a su caballo por ahí va al duendo y pude realizarle un buen boceto, tanto de la silla como de el caballo en su caballo. No sabía que usted dibujaba. Para conseguir la mayor información a veces es necesario aprender cosas que nunca se ha pensado. Sí, ¿verdad? ¿Te suena a alguien de camiseta amarilla y chalico rojo? Es probable, ¿por qué? Porque acaba de pasar a toda velocidad por el camino hacia el oeste. Venía de ese camino hasta aquí. Pues vamos a acelerar y por eso. Da. Muy bien, tío. ¿Qué tal tú? Vale, señorita. Cuando pueda, gire a la izquierda mejor. Vamos a intentar evitar los caminos. En el siguiente cruce, vamos por el camino por la izquierda. No sé, no sé qué. No sé, no sé, no sé. Como puede apreciar, ahí está el establo. Aquí a la derecha y aquí a la izquierda. Bingo. Le aconsejo mandar el caballo lejos, por si acaso. Eso no tiene pinta de ranza. Vale, me voy a acercar a ver si hay alguien. Técnicamente yo estaba buscando a la señorita Balboa y me dijo que viniera aquí si no estaba en los establos. Si no está, te hago una señal. Levantaré los brazos, ¿vale? No, también me puedes seguir de cerca. Y si no me equivoco. En efecto. Cerrata con la llave. Cerrata con la llave. Lo dicho, ¿no le parece curioso que hayan alquilado una vivienda teniendo una casa? ¿No ocurre? Señorita, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? Sí, que esta casa va a haber hecho más que la escuela me lo que yo pensaba ¿Vale? Señorita, ¿sabes de lo que me estoy dando cuenta? ¿Sabes de lo que me estoy dando cuenta, señorita? ¿Vale? 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 ¿No? ¿Vale? 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 Escúchame, me... Me he metido un momento en Discord. ¿Aquí me escuchas bien? Sí. Vale, pues joder, tío. ¿Otra vez el server? ¿En serio? No creo. Escúchame, me he cagado con los putos caballos. Escúchame, estaba intentando... Y de repente... Pues escúchame, ¿cómo gestionamos esto entonces? Yo qué sé, macho. Es que te he escuchado... Te he escuchado el... Aclárese la garganta, luego te dejo de escuchar. Me he acercado y te he escuchado no sé qué de la casa y te dejo de escuchar. Es que no sé, ¿para qué tanto código, tanto código se va a dar falla, macho? No sé, la necesidad de gastar tanto dinero cuando con lo barato va mejor que con lo caro, ¿sabes? Bueno... Pues, ¿qué hacemos? Yo qué sé, o sea, nos acabamos de cortar completamente. A ver, no se lo va. Claro, o sea, como mucho podemos reiniciar, pero... Y ver si se soluciona y si no toca apagar todo. Oh, macho. Pero vayamos al flasmo, pobre hijo. Mira, voy a hacerles sonos a Victor, a ver si se entera. A ver... A ver... Señorita, por... Vale, sí. Sí, ¿no? Cagando hostias, además. No salió un oso. Corre, 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 corre. Hola. ¿Qué pasó? Oh, no. Erdo. Ahora, ¿qué haría lo típico de... ¡Corre, señorita! Vale, ¿hacemos lo del reinicio, pues? Sí, pero vamos a alejarnos. Da, 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 da. Uy, perdón. Sí, 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 sí. Perdón, es que a veces que Victor se me come un poco a la persona. No me creo. Espérate, no está el directo muteado, ¿verdad? Nieto. Vale, ya iba a decir, no, por... ¿Te acuerdas la esta que dije en el otro lado? Yo vine a... Yo... Hermano, yo pensaba que era broma lo de que los rusos te hacían volar. Yo no sabía que... No sabía que las alemanas hacían eso. Bueno, truco. Bueno, pues toca reiniciar, pues. Escúchame, mírale cómo le has dejado el pobre. No, uy, uy, no, 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 niña, no, niña, 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 niña. Invíteme al menos un café. Ya se las bebí hace un momento. No, buen punto, pues ya está. Pero, pero... Bueno, reiniciamos, anda. Sí, vamos. Ay... Pero... ¿Qué pasó? Nada que hemos hecho. Ay, ya no me... Ay, lo hemos... Sí. Bueno, a veces ocurre, ya sabe. Sí. La confianza a veces está asco. Sí. Voy a entenderla. Ay, voy a hacerla. Ay, no, 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 no. No sé qué hacer ya. Ahora, ahora, ahora. Go, go, go. ¿Está bien? Vale, abierto la ventana Que me están a puto muriendo Vale